Hermana, ¿cuál es su nombre? Arminda Coyo Moreno ¿A qué se dedica usted? Trabajo actualmente con el cargo de subalcaldesa de uno de los distritos Ya, hermana querida, cuando yo he anunciado que voy a venir a un CIA todas las personas me han dicho, ¿cómo vas a ir ahí? ¿es peligroso? A patadas se le ha hecho abortar a una mujer, los masistas Tengo entendido que usted es corresponsable de ese acto La compañera ha salido presa del pánico por no encontrarse con usted ¿Usted para qué viene a escucharme a mí? El acto que usted ha cometido es tremendamente machista No puede ser que por un caudillo corrupto que se escogía a las mujeres Porque Evo Morales se escogía a las mujeres jóvenes, a las niñas Usted hagan patadas a una mujer ¿Qué puedo decir de eso, hermana? Eh, respecto al caso, yo digo que es mentira Porque yo he observado de lejos ¿Usted no ha venido a mi casa? A nadie se le ha agarrado a patadas, a nadie ¿Es mentira que Evo Morales es un machista? Personalmente no he vivido con él Hermana, ¿es mentira que Evo Morales escoge a las niñas jóvenes menores de 14 de las asambleas donde va? ¿Es mentira que la Noemí era una menor cuando Evo Morales se lo hagan mentira? Tampoco lo puedo decir así Eso, compañera, es una vergüenza que no lo pueda decir al respecto Yo no me quiero sacar foto con una mujer tan machista Yo sí puedo decirlo Y yo no tengo miedo de decirlo Porque yo no tengo nada que perder No se va a venir a lavar conmigo el machismo del MAS Nadie, nadie se va a venir a lavar con mi cara el machismo del MAS Evo Morales Municipio por municipio Ha ido a escogerse a las mujeres jóvenes Eso se llama estupro Claro, dicen, no les han obligado Pero hay pues una moral de una persona que conduce No puede dejarse de menores La compañera ha venido a sacarse foto por lavarse su currículum En un CIA Se ha cometido violencia contra la mujer Que no le ha permitido Al Evo Morales sentarse en un presidio Las cosas se hablan Las cosas no se presionan a patadas Las personas tienen derecho de decidir Si un Evo Morales tiene derecho a subirse a un presidio o no Tienen derecho a decir, bájate de aquí Y no tienen por qué sufrir consecuencias de violencia Nadie se va a lavar con mi cara su currículum machista Gracias Yo no le debo mi lucha a nadie